¡Hola mis amores! Les tengo que confesar que pequé muchísimo con ustedes porque quise hacerles la reseña de la paleta número 2 de los iluminadores de Sammy y sacarla a máxima velocidad, pero no me fijé en que realmente no se veía tan bien en cámara, así que los swatches no quedaron de la mejor forma posible y eso no me lo puedo permitir porque siempre quiero traerles videos de calidad, así que hoy les tengo un versus que fue lo que más me pidieron en ese video la paleta 1 de iluminadores de Sammy versus la paleta 2 de iluminadores de Sammy y me tomo el trabajo de swatchearlos todos en el rostro y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, este video va a ser muy cortito porque los voy a dejar en unos segunditos con los swatches de las dos paletas y al final les voy a decir mi opinión respecto a las dos y cuál les recomiendo comprar en el caso de que ustedes quieran comprar una de las dos, así que las dejo con los swatches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!